Bueno, hola a todos. No les voy a hablar como el Sir Kyle, sino como Kyle otra vez. Y ya estaré notando un cambio en mi voz. Esta es mi voz normal en el mundo real, no es la voz que suelo hacer en cada video. ¿Y por qué, Kyle? ¿Qué vas a hablar ahora? ¿Ahora vas a decir algo serio? ¿Algo que tenga que ver con tu vida? Sí, en parte con mi vida, pero más que todo con el canal, porque ya vi muchos comentarios, ¿no? Y bueno, esto no se puede evitar, porque un youtuber siempre, por más que diga que no va a revisar la caja de comentarios, ellos siempre revisan la caja de comentarios. Y yo soy de ellos que también revisa. Y hablo, en un principio, por los chicos que están diciendo que por qué los videos de Pokémon no reciben mucho apoyo y ponen una carita triste y tal. Y por qué tantos suscriptores y tan poco apoyo. Les voy a explicar qué es lo que pasa ahora con YouTube. Y quisiera hacer un videoblog, pero requiere más trabajo y no tengo tiempo ahora. Sé que estoy en vacaciones, pero surgieron ciertas cosas que no me permiten tener tanto tiempo y no puedo, no sé, preparar un video hablando y tal. Así que por eso hago este video. Así que, bien, empecemos. Para quienes no sepan, YouTube cambió los algoritmos con los cuales se pueden recomendar los videos. Y esto afectó a muchos canales, incluyendo el mío. Aunque yo no quiero aceptarlo, pero sí, me afectó directamente. ¿Y qué es lo que pasó? Pero recuerdan que, bueno, de hecho esto hasta ahora se sigue dando, que ciertos sujetos suben videos con clickbait, o sea, videos con miniaturas deplorables. O sea, miniaturas que son para criticar, ¿no? En plan, ponen una chica desnuda, ponen flechas. Las flechas, no tanto, pero eso de poner chicas desnudas. O ponen los Simpsons, capítulo 5, disculpen si es que sonó la notificación de mi móvil. Es que soy tonto, es que siempre no lo apago, pero bueno, continúo. Ponen miniaturas con sus series favoritas, con los personajes desnudos haciendo alguna cosa. Y eso es lo que les atrae a los pubertos de hoy en día, porque están metidos en esa etapa en la cual le atraen todo lo sexual, ¿no? Es normal, es normal. Es una etapa biológica del ser humano en el que quiere conocer más de su cuerpo y quiere experimentar ese placer sexual. Lo entiendo, yo pasé por esa etapa y bueno, ahora quizá ya crecí, ya no es tanto de mi interés. El punto es que la mayoría del público tiene esa edad, es puerto y tal. Y por eso es que caen esas trampas, ¿no? Y la cuestión es que gracias a ese clickbait, muchos usuarios que ponían una miniatura engañosa con un título engañoso y en el video no aparecía absolutamente nada, se aprovechaban y generaban bastantes ingresos. YouTube se dio cuenta de esto y lo que hizo fue cambiar los algoritmos. Ahora, ¿cómo funcionan dichos algoritmos? Esto lo vi en el video de uno de los canales o de los pocos canales que ve en YouTube, que es de leyendas y videojuegos en el cual voy a explicar casi lo que él explicó de manera más resumida. Lo que pasa es que cambiaron dichos algoritmos y ahora trabajan de diferente forma. Revisan qué clase de videos son cortos, ese es el primer punto, son cortos. Y lo segundo es revisa qué clase de videos, o sea, el público en plan está viendo y después se va, ¿no? Y dice que YouTube impone cierta sanción, no una sanción en la que te cierren el canal, sino que no recomienda el canal. O sea, es como que un castigo para dichos chicos que hacen clickbait, que en plan entra el usuario, mira que esto no es real y se va. O sea, YouTube detecta eso mediante sus algoritmos y pues no promociona el canal, no lo deja en la caja de recomendarios y le baja cierta recomendación o cierto estatus dentro de la página. Por eso es que algunos canales de clickbait ya no son tan rentables y es por eso que muchos están cayendo. Y si tú eres de la comunidad de Minecraft Pocket Edition, te habrás dado cuenta que ya no funcionan los videos de clickbait porque el público hace eso, mira el video, se va y luego ya no funciona. Porque eso es lo que pasa, YouTube cambió su algoritmo. Pero esto también, a pesar de que trajo un aspecto positivo, trajo un aspecto negativo para canales como los míos. Como muchos ya saben, yo solía hacer noticias de Minecraft Pocket Edition e igual las sigo haciendo. O suelo hacer tops y videos de ese tipo. Y la cuestión es que como son videos cortos, YouTube mediante sus algoritmos detecta que son videos con clickbait, supuestamente, y no me los recomienda. También baja la monetización y temas como ellos. Es por ello que ahora para mí ya no es tan rentable o ya no es tan divertido o me desmotiva hacer videos de noticias y tops porque requieren mucho trabajo. Desde preparar un guión, luego grabar el audio, luego editar, luego subirlo que es otro proceso, llenar ciertos datos. Es wow, es todo un proceso. Y me toma de entre 5 horas a 7 horas preparar un buen video con un buen guión, como podría ser un top, y subirlo a YouTube. ¿Para qué? Para que la gente no lo vea por estos benditos algoritmos de YouTube. Eso me afectó a mí y por eso es que decidí algo. Y es que vi que los videos largos son los que más apoyo están recibiendo. Y es por eso que también estoy empezando una serie survival y estoy tratando de hacer los videos largos porque yo no soy de hacer tantos videos largos y no me conviene tanto porque a mí me gusta editar. O sea, a mí me gusta poner cierta parte, cierto momentito, cierto chiste y no puedo porque YouTube me obliga a hacerlo. Y muchos ya habrán notado, muchos me están criticando de que, Kael, ¿por qué ya no editas tus videos? ¿Por qué son largos? Es por eso. YouTube me obliga a hacerlo. Y podría seguir con el otro, pero es que ya no va a crecer el canal. Y si dejo de recibir apoyo, ¿ya para qué sigo acá? Porque mi motivación es que varias personas me digan, wow, tu canal está creciendo, que sigas y decir, Kael. Pero lo único que recibo con esto es que digan, tu canal no está recibiendo el apoyo que debe o tal y desmotiva. Y no me dan esas ganas, no me nace el seguir grabando videos para seguir haciendo eso. Es lamentable lo que pasa y ya me están llegando las notificaciones del móvil porque sigue sonando. Voy a ponerlo en, ok, ya está, en silencioso, disculpen por ello. Es un podcast, no voy a hacer ningún corte, simplemente es un podcast así libre. Disculpen por las fallas. Pero eso, o sea, estoy en esa situación. Quiero seguir haciendo videos y la única forma de la que veo que va a estar bien, diría yo, es así. Y me refiero a seguir subiendo Series Survival, que es una serie en la que estoy hablando. En la que normal puedo desenvolverme y a la gente le gusta. ¿Qué mejor que eso? Además que pues, ahora último también requiero ingresos, no les voy a mentir. Los ingresos de YouTube, la verdad es que no van para mí del todo. Pues que me compre una pizza un mes, pero el resto lo invierto en el canal, ya sea directa o indirectamente. Para comprarme una cámara, un nuevo micrófono, aunque ya lo tengo. El que estoy usando ya lleva tres años, pero me costó un ojo de la cara. La nueva computadora que aún sigo pagando por cuotas, que me costó dos mil dólares. No les voy a mentir, dos mil dólares. Y con lo que me pagan en YouTube, pues no me basta y tengo que seguir pagando, pagando, pagando y pagando por cuotas. Y pues ahí se ve el dinero. ¿Todo para qué? Para traerles un contenido y para que YouTube cambie sus algoritmos y me friegue el canal. Pues lo que estoy haciendo prácticamente es traerles contenido y endeudarme más. Y quién sabe, quizás siga comprando más cosas para el canal, siga invirtiendo más en el canal. Y al final me quede más debiendo cosas y quedándome sin público. Y al final me quedo en la calle. Y ahora más que tengo 20 años y ya sé y soy consciente que no debo de molestar más a mi familia con los gastos. Sé que ellos también me ayudan con los pagos en la universidad. Ellos pagan mi universidad, yo a veces ayudo para pagar parte de ello. Y también los recibo de luz, el internet yo lo pago y es... O sea, no sé en qué estoy metiéndome. Estoy cometiendo un error para, no sé, darles un poco de mi tiempo, traerles contenido y esto es lo que yo recibo a cambio. Eso es lo que pasa en la sociedad actual. Lo creas o no, siempre pasa. Las personas buenas, hasta en el amor, las personas buenas no son quienes obtienen el premio. Las chicas que buscan el amor siempre se equivocan y escogen al típico drogadicto y no se quedan con el chico bueno. Mientras el chico bueno invirtió su tiempo en ella y después es rechazado o se va a la friendzone. Y al final, pues todos se van al basurero. Es triste. Pero tal y como es triste, uno debe de seguir. Uno debe de seguir luchando, no es que sea un emo y les esté diciendo que esta vida no vale nada. No, a pesar de que las cosas vayan mal, tú debes de seguir. Yo también estoy tratando de hacer eso. Es por ello que estoy pensando que ahora en vacaciones voy a conseguir otro trabajo. No sé, uno de cuatro horas mínimo si es que tengo tiempo. Porque también quiero llevar un curso vacacional. Porque no puedo estar dos meses sin estudiar. Tengo que acostumbrarme al estudio porque si lo dejo un mes, pues voy a resultar ser un vago después. Así que debo de estar en constante estudio. Y estoy sentando cabeza. Hace unos meses quizá era muy, muy maduro. A pesar de que muchos me dijeron que sí, soy maduro. Pero es que no me considero lo suficiente. Y siempre no me voy a considerar lo suficientemente maduro. Tengo que crecer constantemente. Un ejemplo que deben de seguir muchos. No es que yo sea un ejemplo para muchos. Pero es esa motivación de seguir creciendo como persona para que vivas una vida plena. Y eso, voy a tratar de trabajar. Obtener más ingresos con ese trabajo. Conseguirme una casa, algo. Bueno, no una casa. Un cuarto será. O un departamento o algo para estar ahí. Tener una buena conexión a internet. Y también hacer directos. Porque sé que con los algoritmos de YouTube y con las tonterías que estuvo haciendo para, no sé, quitar a Twitch del mercado. YouTube está promoviendo mucho más los directos en los canales. Así que un directo también es más rentable. Y yo creo que a muchos les gustan los directos. Así es que qué mejor que traerles un directo de Pocket o algo. Un podcast como este hablando y respondiendo sus preguntas. Sería bueno, sí, lo voy a hacer. Pero necesito tiempo, dinero y espacio. Y por eso es que desde hoy estoy sentando más cabeza que antes. Estoy pensando cómo voy a hacer las cosas. Voy a dividir un horario. No sé si hacer un horario porque es una mala idea. Voy a hacerme una lista de cosas que debo de hacer durante el día. Y si no lo hago o me falta una cosa, pues hago otro día. Un sistema un poco complejo que ya aprenderán cuando crezcan. Es un video update del canal en el cual les estoy explicando que debido a los algoritmos, debido a la situación de mi vida y debido a todo lo que estoy pasando y gracias a que estos últimos días estoy pensando bien las cosas por las cosas que me pasaron, van a haber cambios. No cambios que tú digas, wow, este canal ya no me gusta, sino que voy a mejorar el contenido. Habrán visto los últimos videos que no tenían tanta edición. El de Dross, por ejemplo, esa parodia que no tiene mucha edición y muchos se han dado cuenta. Voy a mejorar, voy a seguir poniendo la edición. Quizá los videos editados como tops que sean cortos pero bien editados los traiga una vez al mes. Pero más que todos los otros, en el que mejore mi comentario, en el que mejore un poco de la edición con respecto a otros no videos como Vegeta que simplemente graba y lo sube, ¿no? Sino que mantener un poco de mi esencia, aplicarle al nuevo contenido y seguir siendo yo. Que eso es lo que importa. Y no les pido que me apoyen. Ustedes sigan. Si les deja de gustar, pues ya, dejen de seguirme. No es ningún problema. Yo no estoy obligándoles a que me sigan y que sigan viendo mi contenido. Sino a pasar tiempo con ustedes. Que eso es uno de mis pasatiempos o hobbits. Bueno, hobbies, mejor dicho. Así que eso, es un video update. Ya, ya, ya conocen mi verdadera voz en la vida real. Esta es mi supuesta verdadera voz. Y nada, solo quería hablar de ello. Con respecto a estos problemas de YouTube que ya varios gringos se quejaron. El update del canal. Nuevo contenido que les va a agradar, yo sé. Y, oh wow. O sea, si yo creo que en dos meses, si es que se da muy bien esto del trabajo y tal. Pues ya voy a tener un lugar para hacer directos y pues traerles el contenido que ustedes quieren. Eso, muchísimas gracias por escucharme. Un pequeño espacio, un pequeño podcast. Si quieren que siga haciendo podcast de este tipo. Aunque son pocas las veces en las que se me ocurre hablar de algo. Y lo hago tan fluidamente. Lo puedo hacer. Quizá una vez a la semana. Hablando de cualquier cosa. Con respecto a preguntas. Que eso es lo que hacía en la serie de Sir Tales. En el otro canal. Pero que le estoy dejando porque no tengo tiempo en serio. Así que eso. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Y nos veremos hasta la próxima. Bye bye. Cuídense mucho. Con respecto. . Gracias.